La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Hola amigas y amigos, al presentarles mis respetos y saludos, te exhorto a que nos acompañe en el programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nacer, en defensa de la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas. En este segmento de hoy, tenemos dos importantes jóvenes que se han dedicado al cultivo de los productos agrícolas tan necesarios e importantes en Puerto Rico para sustituir la excesiva dependencia que tenemos de los fondos federales y de la ayuda de capital de Ultramar. Estos jóvenes son unos emprendedores que están iniciando un ejercicio empresarial digno de elogio. Y por lo tanto, vamos primero a saludar a José López. José, un placer tenerte con nosotros. Saludos, muchas gracias por la oportunidad. José se dedica al cultivo de lechugas, entre otros productos del agro. Y también tenemos con nosotros a un joven que se está destacando en su temprana edad, a Jonathan González, propietario de mi tierra, a mi pueblo. Venta de verduras y frutas del país. Así que, bienvenido, Joshua. Jonathan, un placer tenerte con nosotros. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, es interesante tener una entrevista como la que tenemos ahora y la próxima que vamos a desarrollar, donde muchas personas van a trabajar en forma directa o indirecta con el cultivo del agro, pero estos dos jóvenes emprendedores son dignos de elogio. Bien, vayamos al grano. José López, productos de lechuga, ¿dónde los distribuyen y dónde los venden? Nosotros estamos localizados en Barrio Tomás de Castro, en Caguas. Trabajamos hortalizas, hidropónico y tierra. Y tenemos productos disponibles en ciertas cadenas, algunos econos. Trabajamos directamente con restaurantes, food trucks, colmados. Y estamos abiertos al público en nuestra finca. ¿Tu finca dónde se encuentra? Barrio Tomás de Castro 1, en Caguas. ¿Cómo se llega allí? Tienes que llegar a, como punto de referencia, el frigorífico Oscar Cachancari, que es nuestro cliente. Y de ahí a la finca te tarda unos 10 minutos aproximadamente. Bien, bien, bien. ¿Y tu teléfono? 787-247-0992. ¿Y tu forma de distribuir los productos, aparte de venderlos, a través de las cadenas de supermercados? Nosotros trabajamos, ¿verdad? Somos una empresa que está en crecimiento. Trabajamos en mercadeo a través de las redes sociales, que es el foro que más hemos llegado a mayor cantidad de personas. Nos pueden buscar en las redes como Don Yerbajo. Distribuimos directamente a los supermercados, restaurantes. Las personas se comunican con nosotros. Le enviamos un listado de productos, precios, y comenzamos a trabajar juntos. Bien, pero ¿vendes al público, al de tal? Vendemos al de tal, al por mayor. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Bueno, pues aquí también tenemos al otro joven, al amigo Jonathan González, que tiene un eslogan muy original. Como joven, tiene siempre la idea de ir en crecimiento. Y también se une al panel nuestra economista Diana Jiménez. Buenos días, Diana. Buenos días a todos. Buenas tardes, mejor dicho. Felicidades. Y también el joven universitario Eduardo Unpierde. Eduardo, un placer tenerte contigo aquí. Igual, gracias por la oportunidad. Ok, bien. Pues seguimos con el joven Jonathan González. Jonathan, vamos a ver ese, ese, por qué ese poético mensaje tuyo que dices, que lo afirmas, que dice, de mi tierra a mi pueblo. Definitivamente. Tú eres probador, eres pueta. No, yo soy agricultor. Eres agricultor. Y soy estudiante universitario en el UPR de Mayagüez. Te felicito. Y de mi tierra a mi pueblo porque son los productos que llevamos de nuestra finca, pues, a la mesa de los consumidores en la ciudad. ¿Y dónde está la finca? La finca de nosotros está en el barrio San Salvador, en el sector Anón. Es una finca familiar, ¿verdad? Entre todas las familias la trabajamos. Y tenemos gran variedad de productos, desde hortalizas, hay farinacios, tenemos frutas, papaya, plátano y de todo un poquito. Oye, tu canal de distribución, ¿dónde vende tus productos? Sí, pues, nosotros no tenemos un comercio, ¿verdad?, establecido. Sí trabajamos a través de mercados e invitaciones que nos realizan diferentes actividades. ¿Estos mercados son los que organiza el Departamento de Agricultura? No, esos son los mercados familiares. Nosotros trabajamos a mercados, ¿verdad?, que son de la comunidad y que promocionan para incentivar la agricultura a través de mercaditos en las comunidades. ¿Pero quién promueve los mercados familiares? Los mercados familiares es una estrategia ya del Departamento de Agricultura. Por eso, te preguntaba si los promovía el Departamento de Agricultura. Sí, el Departamento, pues, nos ayuda en la parte de incentivos como tal. ¿Cuáles incentivos? Incentivos, ahora mismo estamos trabajando con maquinaria agrícola. ¿Te da dinero para comprar la maquinaria? El Departamento trabaja con reembolso, que no te da un presupuesto para... ¿Estamos hablando del Departamento de Trabajo o del Departamento de Agricultura? El Departamento de Agricultura. De Agricultura, bien. Y entonces te dan un reembolso, ¿en qué sentido? ¿Para pagar nómina, etcétera? Ok, le explico. Por ejemplo, si tú tienes un equipo que tú deseas, pues, trabajar en la finca y te cuesta tanto dinero... Dime un ejemplo de dinero. Vamos a decir que te vas a cobrar... ¿Puede ser un tractor? Puede ser un tractor, puede ser una maquinaria para abrir camino. ¿Cuánto vale un tractor? Un tractor es excesivamente de 50 mil dólares, 35 mil. Y ellos te dan ese dinero para tú comprar el tractor. Ellos te pueden, el Departamento te puede ofrecer esa cantidad de dinero, pero ellos trabajan a base de un de acuerdo, un reembolso. Vamos a decir, si el tractor cuesta 50 mil, tú primero pagas esos dineros y después ellos te van a reembolsar un 25 o 50% de acuerdo a la actividad agrícola que tú realizas. Ok, pero ya eso es un programa para que tienes chavos. Sí, ya eso, el Departamento es a escala comercial ahí, en ese aspecto, sí. Así no se vale, lo que importa es que le den chavo a los que se... Exactamente. No puede conseguir a través de la banca. Pequeño agricultor. El joven universitario, ¿qué tiene que decirle al otro joven universitario? Pues primero, saludo a ambos. Mano, me impacta ver que eres tan joven y ya estás trabajando aquí, me encanta ver eso. Quería hacerle una pregunta a ambos. Sabemos que ahora mismo estamos pasando por una crisis ambiental. ¿Ustedes están viendo los efectos de esto en términos del cultivo de ustedes o todavía... Definitivamente. ¿En qué manera? Bueno, en nuestro caso, que nuestra mayor producción, estamos trabajando tierra, pero realmente nuestra mayor fuente de producción es hidropónico. El tiempo está cambiando, el clima está cambiando de una manera, ¿verdad? Que por la historia realmente no trabajamos como trabajábamos antes. Ahora están apareciendo hongos, plagas en épocas que no aparecían antes, las temperaturas. Tenemos que controlar las temperaturas, el ambiente de una manera distinta, ¿verdad? Para contrarrestar esos cambios y poder seguir produciendo todo el año. En nuestro caso, nosotros tenemos que cultivar y cosechar todas las semanas. Así que tenemos un trabajo que si no tenemos productos, tenemos unos clientes que están esperando nuestro producto. Así que sí hemos visto cambios, pero también estamos estudiando cómo podemos hacer las mejoras y ya tenemos nuestros planes para poder contrarrestar estos cambios climáticos que sí los estamos viendo. ¿Usted está de acuerdo con las expresiones de su colega? Definitivo. El cambio climático es un aspecto que nos toca muy fuerte y cada vez está afectándonos más directamente, ya sea por calentamiento global o ya sea porque tenemos nuevas plagas, enfermedades. Tras el huracán María llegaron muchas. Y en el caso de nuestra finca, nosotros trabajamos a base de buscar la mejor forma natural y ecológica posible de utilizar productos ya sea de nuestra finca o árboles, plantas aromáticas que sean beneficiosas para el cultivo y atender la especie que nos está afectando en caso de un organismo. ¿Ustedes tienen contacto con Permacultura, que es un instituto que se dedica mucho a buscar la forma de cultivar el agro sin que tenga que perjudicarse el ambiente ni usar productos químicos? Diana, ¿quién dirige Permacultura? Sí, Permacultura está dedicado a proteger la tierra, a nutrirla. Entonces lo hace a través de residuales orgánicos. Y quien está de presidenta es Evelyn Ortiz. Es una persona muy capacitada. Bien, nos queda control técnico, ¿nos queda cuántos minutos? Tres minutos, vamos a ver. ¿Cómo lo distribuimos? Vamos primero con López, que es el mayor y tiene por señoría. Cuéntanos, dime, ¿cómo van las cosas? No tiene cana. ¿Cómo va? No, no tiene cana. Bueno, yo tengo 29 años, que quede claro. Bueno, don Yerbajo es una empresa que comenzó en el 2016 como tal. Llevo trabajando con hidroponía y con agricultura desde el 2011, cuando estaba en la Universidad de Cayey, el OPR, estudiando contabilidad. Me encantaba administración y me encantaba la tierra. Así que lo pude combinar. Hay algo, don Eduardo, joven universitario y líder de la fundación, que nos llama mucho la atención. Es la cantera de jóvenes profesionales que décadas atrás iban a la universidad para conseguir un trabajo en una compañía 936, en un comercio. Hoy vemos cómo esa situación es reversible a otra aspiración, que ellos son los nuevos emprendedores. Y Puerto Rico pasó de una juventud anhelando ser empleado, ahora a una juventud con el convencimiento y la pasión de crear su propia empresa. Pues dígame usted, tenemos poco tiempo, en la radio es terrible, pero antes de darle la palabra a Jonathan, quiero felicitar a nuestro amigo Josué López, el cual se acaba de inscribir como miembro de la fundación Jesús San Nacer, para que se una el grupo de apoyo para solicitar financiamiento de alto riesgo para los pymes. Bueno, pues volvamos con el amigo Jonathan González. Solo quería hacer un comentario que la hidroponía, el costo de la tecnología de la hidroponía es mayor que en el otro. Vayamos, tu mensaje al pueblo que nos escucha. Pues buenos días y saludos a todos los que nos están sintonizando. Mi nombre es Jonathan González, soy propietario de la empresa De Mi Tierra, Mi Pueblo, una empresa familiar que se dedica pues a la venta de productos agrícolas, hortalizas y diferentes productos para nuestros consumidores. El nombre es bien particular, así mismo nos encuentran en las redes sociales Facebook e Instagram, como De Mi Tierra, Mi Pueblo. Y nos dedicamos a producir nuestros propios productos en nuestra finca y llevarlos a pequeños comercios y actividades que nos invitan. El teléfono es el 787-528-263. José, en 30 segundos, tu mensaje a la opinión pública. Que todo el mundo tiene que tomar conciencia que tenemos que apoyar a los agricultores locales, a los comercios locales. Mientras más fuerte y más colaboración tengamos entre todos, vamos a tener un mejor país, saludable y una mejor economía para todos. Muy bien, amigas y amigos, ustedes han escuchado a dos jóvenes emprendedores en el área de la agroindustria. Es una alternativa importante para Puerto Rico, que el pueblo aquel que no se alimente de su tierra es un pueblo destinado al fracaso. Así lo dijo la Biblia y lo afirmo yo. Gracias por atención prestada a Industria y Comercio en Acción. La voz de la Fundación Jesús San Nacer en defensa de la verdadera imagen del empresarismo puertorriqueño. Buenas tardes, seguimos aquí con Jonathan González y ahora se integra la señora Josie Pagán, que es la presidenta de la Asociación Agro Mujer de Puerto Rico. Jonathan, te tengo una pregunta. Seguíamos hablando de tus productos de agricultura. Quería saber, ¿cómo ustedes producen esto? ¿Usan productos todos naturales? ¿En qué consiste? Nosotros en la finca utilizamos productos ecológicos y producidos en nuestra finca. Si hay que utilizar abonos, pues se utilizan para lo que son los frutos, algunos frutos menores como los plátanos y algunos árboles frutales. Y básicamente tratamos de usar lo que nosotros tenemos en nuestra propia finca. Perfecto. ¿Y qué ventajas tiene tu producto? ¿Cómo lo compararías con lo que se importa? La calidad es bien importante porque no es lo mismo tú comerte un producto que tú propio siembras, que sabes lo que él está utilizando y sabes el manejo que él le está llevando a cabo. O hasta tú traer un producto que es importado, que no conoces bien de dónde viene, de lo que utilizaron para producirlo, a tú tener tu producto cosechado por tu finca. Claro, claro. Y también los productos que traerle tienen que poner mucho producto en símbolo de preservativo. Exacto, eso es lo mismo. Solo quería comentar que esos productos que se traen, el 40% se pierde en el transporte, mientras que lo que se siembra aquí en Puerto Rico prácticamente todo se recupera. Sí, hay que darle apoyo a lo de Puerto Rico. O sea, tenemos productos bien buenos que les ganan. Yo diría que son mejores que los que se traen. Correcto. Mucho más nutritivo. O sea, cosas más naturales, mejor para la salud. O sea, no hay razón por estar comprando de lo que se importa en vez de lo que producimos en nuestra propia isla. Muy correcto. Definitivo. Yo sí, te tengo una pregunta. ¿Qué usted sugiere para promover? Ay, disculpa, no la permití introducirse. Buenos días, soy Josie Pagan de la Asociación Agromujer de Puerto Rico Incorporada. Somos, éramos 70 mujeres a nivel isla. Antes de María, después de María nos quedan 60 y tantos. Y me va entrando. Este proyecto nace del Colegio de Mayagüez Ciencias Agrícolas 10 años atrás, donde unos fondos federales bajaron para desarrollar la mujer en la agricultura, ya que la agricultura es viable, está ahí, la mujer es creativa, la mujer es amamantadora. Así que aprovechamos. Yo soy ingeniero de profesión, trabajaba en la industria privada. Me retiro o me jubilo porque nadie se retira. La mujer nunca se retira. Muy bien dicho. Y estoy en mi casa de campo, feliz de la vida, en el balcón, y agarro un periódico local, lo leo y dice que el Colegio de Mayagüez está ofreciendo estos cursos, me voy para allá, ¿verdad? Porque yo era la que entrevistaba a los ingenieros que venían a la compañía privada. Ahora, ¿qué se sienten en el otro lado? O sea, la mujer es verdad, es intrépida. Yo quería ver qué se sentía. Me voy, me entrevistan, paso la entrevista y tomo ese curso que me cambió la vida. Me cambió la vida en total a mí, a esas 68 mujeres que tenemos, a Puerto Rico entero, a nuestra agricultura. ¿Por qué? La mujer hace historia. La mujer antigua era la que preparaba el cazabe, guayaba, la yuca. Esto, el marido no la sembraba, la sembraba la mujer. El marido se iba de pesca. Eso es nuestro tiempo pasado. Así que hay que rescatar esas cosas de los tiempos pasados para llegar a ser la mujer ideal que Dios quiere que seamos. Tienes toda la razón. En los tiempos antiguos era la mujer siempre. Por eso es que los taínos y esto apreciaban tanto la madera naturaleza, porque la mujer era la que proveía la leche, todo. Era el ser que de verdad, donde se basaba la vida, si la mujer no podemos tener hijos, no podemos procurarnos, no se puede hacer nada. Solo quería comentar, Josie, que estás ayudando a rescatar la dignidad de la mujer. Así es. Y de nuestra agricultura y de la naturaleza, son todos féminas, si se fijan. Y nada más un comentario que usted estaba hablando con el compañero Jonathan, que lo conozco hace tiempo, los dos participamos de los mercados, no son familiares, son comunitarios. Y nos va muy bien ahí, hacemos la diferencia, nos abrazamos, nos amamos, nos queremos y nuestros productos están ahí haciendo la presencia. Que usted dijo que de lo que viene afuera se pierde el 40% y yo me atrevo a retarla y usted me perdona, ¿verdad? Para María, el 100% se dañó, se dañaba en los puertos. Tengo una compañera que tiene restaurante que ella usaba mucho los plátanos de afuera porque la de aquí no daba para la demanda que ella tenía. Y siete furgones de plátanos se pudrieron en el puerto de San Juan y nuestro gobierno quería que ella pagara ese costo. Así que esos son otros 20 pesos. Tuvimos que luchar con ese caso porque la materia muerta, la podíamos usar para composta quizás, pero tampoco sabíamos de dónde venían esos plátanos. Así que no la queríamos mezclar. Se nos hizo un lío de, bueno, como fue María. Así que en momentos dados, en momentos dados tenemos que vivir esa clase de caos para darnos cuenta de qué clase de pueblo somos. Yo sí, ¿qué usted sugiere para promover la agricultura en Puerto Rico? Que se unan agromujer y a Jonathan. No, no, en serio. Una cosa que hace daño al puertorriqueño es que somos muy aislados. Yo soy bien, yo soy una artesana súper, entonces yo quiero guardar esa superioridad para mí nada más y no la comparto con nadie. Y el puertorriqueño tiene que cambiar esa mentalidad, ese estilo de vida y poder compartir lo que Dios me da a mí por su sabiduría. Yo lo tengo que repartir porque él dice que es dar ciento por uno. Y si yo reparto mis conocimientos, mi agricultura, mis know-how, Dios me va a bendecir. Y si yo soy una mujer bendecida, Puerto Rico puede ser un país bendecido. Amén. Desde que usted empezó este grupo, desde que se comenzó, ¿cómo usted ha visto este impacto de la mujer en la agricultura? ¿Ha habido más movimiento? Definitivamente. Hay más movimiento a nivel de que nuestro director del Departamento de Agricultura llegó un momento dado, hace año y tanto atrás, que fue a Washington a buscarle el dinero que estaba separado para agricultura. Y allí le abrieron una gaveta y le dijeron, mira, el dinero está ahí. Pues cuando tú tengas un proyecto viable, te lo vamos a enviar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en Puerto Rico ellos dicen que somos un país corrupto. Y al ser corrupto, nuestra agricultura, nuestros negocios, nuestro todo se corroe. Así que el secretario viene con la idea de crear algo nuevo y se le ocurre crear un grupo de mujeres. ¿Verdad? Y yo digo, pues, qué bendición, ¿verdad? Que seguimos pensando en mujeres. Y nada de evaluar al hombre. Los hombres son nuestros colaboradores y Jonathan lo sabe. Y mi esposo lo sabe y el otro lo sabe. Sin el hombre, pues, no somos tan mujer. Y el hombre sin la mujer tampoco es tan hombre. Así que eso es bíblico, como dijo el caballero que estaba aquí sentado. Tenemos que formar esas alianzas. ¿Verdad? Si formamos alianzas, yo aprendo de él, pero el que me conoce a mí, que no lo conoce a él, va a aprender de mí. Y ahí yo llevo mi conocimiento y el de Jonathan. Y el otro y otro. Y es una reacción en cadena. Nuestra agricultura es una reacción en cadena. Si usted se fija, como hablaban de los indígenas de aquel tiempo, hoy día podemos hablar de ellos porque eran una maravilla, como esta gente se alimentaba sanamente, usaba lo que la naturaleza les daba, usaban sus manos, sus propias herramientas, las inventaban, una piedra la afilaban y hacían una hacha de ellas. O una picota. O una asada. ¿Por qué? Si eran tan inventivos, nosotros no podemos hacerlo tan bien. Tiene toda la razón. Era un estilo de vida mucho más... Muy sano. Bien sano. Bien sano. ¿Tienes alguna pregunta? No, quería hacer un comentario. Jonathan había mencionado de un tractor de 50 mil dólares. O sea, que la agricultura, si vamos a empezar, más o menos con cuánto dinero, no comprando el tractor, a lo mejor nunca comprándolo, ¿cómo podemos empezar una finca? Por ejemplo, ustedes, Jonathan, ¿cómo? Ya si tenías la tierra, ¿cómo? La agricultura es una... La vemos como una industria fácil de trabajar, pero es una de las más difíciles. Perdona, yo trabajé en planificación financiera y la agricultura es la industria de mayor riesgo en el mundo. De mayor riesgo. Entonces, el que entra ahí tiene que estar consciente de eso. Sí, así mismo es. Y, de hecho, ese caso del tractor, por ejemplo, muchas veces necesitamos maquinaria para abrir un camino o ya sea para trabajar o arar en nuestra tierra. Nosotros, si vemos eso como un costo que no es viable para la finca, es mejor utilizar unos bueyes de arar, por ejemplo. Que tú los puedes conseguir con el vecino de al lado y tal vez te dicen, mira, yo te los expuesto, te los alquilo, yo mismo te hago el trabajo. Así que, ¿verdad? No comprar maquinaria es una buena opción si tú no tienes una escala comercial. Si tú lo haces como tu propia finca a nivel doméstico, pues es bueno utilizarlo, ¿verdad? Como unos bueyes de arar o tú mismo a mano, trabajar a mano, que es más viable, porque no es que sea más viable, pero sí es más trabajoso y tú lo puedes trabajar de acuerdo a lo que tú desees y no dañas el terreno, porque la maquinaria también erosiona el terreno. Es correcto. Me gustaría añadir a lo que el compañero está diciendo. Ay, ni sé cómo decirlo. No quiero faltarle respeto a nadie, pero me sale del alma decirlo. Tú compras un tractor, tú no lo vas a usar 365 días al año, por Dios. Tú cogiste tu finca, pa, pa, la araste, como es automático, digamos dos semanas, una finca de siete, ocho cuerdas. Por Dios, pasar ese tractor al próximo vecino agricultor, no le cobren nada. Cóbrale la gasolina y el aceite. Y mientras tú estás preparando tus semillas y haciéndolos, sembrando las semillas, el otro ya preparó ese y se lo pasó al otro. Por eso dije ahorita que esto es una reacción en cadena. Si nosotros no maduramos, porque si el tractor me cuesta a mí 300 mil dólares y yo le puedo llevar ese tractor a nivel isla, vuelvo y repito, y yo meto mucho a Dios en mi cosa porque sin Dios yo soy nada. A Dios le agrada eso. Es compartir lo que tú tienes. Jonathan no puede, pero si el vecino te... Mira, yo conozco agricultores que tienen los tractores bajo llave, encerrados, los conozco, encerrados allí. Sin hacer nada. Todo el mundo aquí está diciendo con la cabeza que es cierto. Entonces, ¿para qué lo obtuvieron? Por Dios, a mí eso me saca, me saca. Yo creo que es tanta concientización que tenemos que hacer en nuestro país que eso cambiaría la totalidad. Sí, me encanta esa mentalidad del ser humano progreso y estamos donde estamos por la cooperación. Si uno solo no lo puede hacer todo, y así es que tenemos que estar ayudándonos. ¿Qué consejos darían ustedes dos respecto a trabajar en comunidad? ¿Cómo podemos nosotros como fundación estimular eso? Ok. Si me permite. El señor habla de un senado que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Leyes, mucho esto, mucho esto, mucho bla, bla. El señor Vidor, el senador, excelente senador Vidor, nos visitó en nuestra penúltima reunión. Nosotros tenemos tres capítulos que se me había pasado decir, uno en el área metro, uno en el área central y uno en el oeste. Él nos visitó porque nos llamaron a una entrevista y de la entrevista surge que él quiere conocernos. Excelente. Pues va a nuestra reunión, ve la dinámica de las reuniones, le encantó lo que hacemos y bla, bla, bla. Ahora, pero se comprometió de llevarnos allí al senado a hacer un mercado agrícola, en el cual yo quisiera ver allí a Jonathan, pero hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y no estoy criticando al señor senador porque yo lo adoro. Él es un hombre muy especial. Pero el senado, las leyes de Puerto Rico son leyes, se quedan allá arriba, no bajan. Primero no las hacen cumplir porque los primeros que las fallan son ellos mismos. El que impone la ley tiene que ser el hacedor de la ley y el follower. No se siguen las leyes. Entonces, no hay esa ayuda, ni del gobierno, ni del pueblo, ni de los compañeros. Pues con esto culminamos el programa. Josi, gracias por estar aquí. Jonathan, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros de nuevo. Y gracias a todos los que nos están escuchando en la radio. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, buenos días. Y muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!